Es un momento muy lindo, digo, muy interesante desde el punto de vista de lo institucional para la universidad y desde el punto de vista democrático. Creo que es un momento más que ideal, porque esto nos da la posibilidad a toda la comunidad universitaria de ejercer el derecho como ciudadanos universitarios que somos y ejercer el derecho a elegir a nuestras autoridades, en este caso rectorales y, por supuesto, los consejos directivos y superior. Y, bueno, este ejercicio democrático, que yo insisto, no todas las universidades tienen el sistema de elección directa como tiene la universidad, son muy poquitas que tienen el sistema de elección directa, creo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque por ahí uno escucha el cuestionamiento en el sistema electoral de la universidad, e insisto, es uno de los mejores que existe en el sistema universitario, es uno de los más democráticos y más participativos que hay en el sistema universitario. Así que, en buena hora, que tengamos esta posibilidad. Y, bueno, la verdad que contento, contento también de tener la oportunidad de vincularnos con compañeros de trabajo, docentes, con estudiantes. Un momento lindo porque uno se reúne con gente que por ahí hace mucho tiempo que no ve, como son los graduados. Es un espacio, la verdad, que interesante, emotivo, poder encontrarse con alumnos que uno tuvo en algún momento y hace años que no se veía o que ellos no tenían la oportunidad de conocer la universidad. Entonces, venir, ver a la universidad, verla hoy, pensemos que hemos pasado el periodo de pandemia, o sea, hay algunas personas que hace muchos años que no vienen a votar. Así que, bueno, la verdad que satisfecho y muy contento por eso. Y sin el erdeosismo de ser candidato. Sí, más allá de que uno está muy contento, digamos, obviamente las expectativas son importantes. Sabemos que es una buena instancia donde va a haber una gran disputa de parte de las listas, así que de los candidatos. Pero, bueno, creo que son personas, candidatos dignos para ser autoridades y tienen cada uno los méritos necesarios y suficientes como para representar institucionalmente a la universidad. Así que, bueno, bienvenido eso también. Y, bueno, más allá de eso, como vos decís, un poco la ansiedad uno la tiene. Esperaremos al día de mañana, a la tarde, a la noche, los resultados. Y, bueno, eventualmente, si adquiere una segunda vuelta, volveremos a reunirnos en estos espacios. Gracias.